1.25 8-7 minutos, María Elena Núñez Gracias Julio, buenos días a todos y a todas Estaba esperando que llegara Melton Pineda encargado de la fuente de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas para que me diera más detalles ¿Cómo es posible este operativo tan amplio? ¿Qué grande ese operativo ahí mismo abajo de la emisora? Núñez de Cáceres, Casi Esquina Luis F. Tomé pero yo conté como 10 y no los conté a todos 10 o 15 No, habían como 20 Entre miembros de las Fuerzas Armadas miembros de la Policía Nacional debidamente uniformados con sus armas largas ¿Eso impresiona? Un padre de familia, para utilizar ese término cliché Ah no, estamos de vacaciones todavía pero va de camino a llevar a su hija a un campamento a su trabajo y uno se asusta Yo como periodista antes de subir pasé por ahí de una vez ¿Qué es lo que está pasando? Yo pensé que habían encontrado algo grande No, el operativo de... Es demasiado A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, a las 8 de la mañana que todo el mundo va a pasar su trabajo al que paran ahí pierde muchísimo tiempo Claro O sea, o tendrán unos... Ojalá la jefatura de la policía y la jefatura del Ministerio de la Fuerza Armada dengan alguna explicación de si es normal o hay algo especial Así es Este operativo conjunto es necesario por los niveles de la inseguridad ciudadana pero hasta qué punto Ay, a mí me encantan De esta manera ¿Te gustan? Ay, sí, a mí me fascinan ¿Lo estás diciendo con sarcasmo? No, no lo estoy diciendo con ningún sarcasmo Yo prefiero que me paren en una esquina una hora, dos horas que me revisen hasta las uñas de los pies y no encontrarme un atraco allí una violación allí un asesinato allí Ahí tú tienes razón Yo prefiero... Lo que pasa es que en este país palos y boga y palos y no boga Ah, pero que tú estos policías No, señores, acostumbrémonos son medidas extremas que hay que tomar ante una situación extrema de la violencia La gente pide eso y cuando se la dan entonces protege Son decentes Tú sabes lo que yo quisiera Que hubiese operativos como esos en todas partes Eso está bien En el fin de semana Nos convenciste, Víctor Estuve en Samaná durante la semana en Puerto Plata No, yo en Samaná en Las Galeras En Las Galeras Las Galeras, Samaná No Y hace como tres semanas en Valle Ibe Y lo único que uno puede decir es gracias Dios ¿Verdad, Ebre? Gracias Dios por esta isla tan bendecida O sea, a cada punto que uno va uno piensa que es el más bonito de la isla Tú estabas en la puntica allá arribita Sí, ahí donde está la puntica como de la pinza Y es increíble como tú estás en tu habitación y tú ves playas en el norte y en el sur en los dos lados Se impresiona Y ojalá que todos podamos disfrutar de esta belleza O sea, cada quien de acuerdo a sus posibilidades a sus gustos Mi queja Lo viví en la Autovía del Este y lo viví en esta carretera La falta de señalización Eso es un peligro Eso desorienta ¿Cuál no está señalizada? ¿Cuál? Mira, en la Autovía del Este Atención Gonzalo Castillo No está terminada Es cierto Pero hay una serie de desvíos Y hay puntos claves donde falta señalización Donde quiera que hay una más de una opción para seguir derecho a la izquierda o a la derecha hay que poner señalización Uno no puede presumir que el otro sale Ahí falta señalización Y yo había tomado esa carretera nueva hacia Samana en muchas ocasiones pero creo que es la primera vez que estaba conduciendo yo Yo vengo de Samana muy bien y de repente el copiloto me dijo dobla a la izquierda ¿Cómo que dobla? Sí, para tomar la carretera ¿Pero cómo? Y me dice o doblas o terminas creo que en Nahu Y me dice Yo no sabía que hay historia famosa de gente que viene despistada y sigue derecho y acaba en otro lugar Entonces, si uno va por una vía principal y debe doblar a la izquierda para tomar esta carretera que nos trae a Santo Domingo Un buen letrero visible Yo hice lo que me dijo el conductor y claro tome la carretera y a partir de ahí también hay varias opciones unas rotonditas que te llevan a diferentes vías sin señalización Entonces, ¿cómo queremos atraer turismo? Así como a uno le gusta cuando viaja a determinados países alquilar un vehículo y tomar carretera y aventurarse hay un tipo de turista que no va a risor hay un tipo de turista que viene a República Dominicana y gusta de eso alquilar un vehículo y aventurarse ¿Hoy cómo se va a orientar? Hay que hablar con Francisco Javier Hay muchas ciudades que no están señalizadas Tenemos una carretera moderna Pagamos mucho empeaje Es cierto que hay asistencia en caso de un accidente perfecto pero no tenemos señalizaciones Eso no se justifica Así que al gobierno que le exija a esa empresa que ponga las señalizaciones correspondientes en esa carretera que ya tiene mucho tiempo de inaugurado y ya tenemos mucho tiempo utilizándolo Hablando de turismo afecta mucho al turismo este caso de Sosua del allanamiento cada vez que surgen más elementos uno se preocupa más y esto lo que parece es una película esto parece algo surrealista Y hay que decir que todo ha resurgido nuevamente después del programa que hicimos en Sosua donde se dieron detalles que de verdad no se conocían se sabía que algo había pasado pero los detalles en particular no se conocían y de ahí en adelante es que ha habido una profundización de parte de la policía y del Ministerio Público Estas declaraciones que bien recuerda Eury que dio el abogado de este grupo de alemanes que decía ese arsenal de armas no era tal eran armas propiedad privada de cada uno de ellos esto fue confirmado por cerca de nueve o diez alemanes Pero fusiles automáticos con miras telescópicas bueno ellos cajas de municiones no pero no a ese nivel vehículos de un dado si están ahí no no eso fue lo que se dijo pero eso no había hay un grupo eran armas de guachimán y cosas como eso no no habían fusiles bueno la policía dijo que después que no eso es lo que te dijo hay un grupo de alemanes que fueron entrevistados por la periodista Yamira Taveras del periódico Hoy que ellos dicen cada uno de nosotros tiene su arma y oh sorpresa cuando vemos en la prensa el arma de nosotros que es legal y dicen y otras armas que son de juguete compradas en Amazon para los niños todas unidas como un arsenal de armas ellos se describen pero ahí está la embajada la embajada alemana en la República Dominicana puede confirmar esos datos que dicen ellos eran un grupo de profesionales empresarios en Alemania en Alemania su sueño venir a vivir bajo palmas y venir para acá crean un proyecto turístico y un colegio domínico alemán y porque ellos almacenaban cadáveres ellos no ellos dicen que ni eran secta diabólica ni traficaban con niños que vino que ellos van a decir tienen que defenderse pero la policía tiene que ahora confirmar la policía que averigua la policía averigua ahí está la embajada también hay muchísimas fuentes para averiguar la información cuál es correcta o no y por qué le caen a tiro a un helicóptero que vinieron unos periodistas de Alemania a investigar lo que había ahí porque uno de ellos había denunciado en Alemania que peleó con ellos ellos hablan de una competencia entre dos alemanes por un terreno por algo económico y por qué le caen a tiro a unos periodistas en un helicóptero que esos 60 millones es fruto de sus ahorros de su pensión de inversiones que tenían para ese proyecto turístico dicen que le confiscaron las tarjetas de crédito y que con esas tarjetas de crédito los policías que se la han llevado compraron computadoras compraron en autoadornos y gasolina eso se puede confirmar Melton eso es cierto o no hay una tarjeta de crédito de uno de estos alemanes los policías que se la llevaron compraron juguetes y eso eso se puede investigar ahora mientras tanto eso hace daño el turismo alemán en la República Dominicana es importante y esto trasciende estamos ¿cómo que es otra cosa? perdón no, no que es importante nadie dice que no es importante aclarar ahora venía a ser delincuente aquí y venía a hacer cosas aquí eso no es bueno además hay bandas rusas algunos de los policías que participaron en el operativo dieron testimonio el que abrió la caja fuerte habló claro el que se la llevó habló y dijo a mí nada más me dieron 20 mil pesos yo estoy quillado ¿dónde está mi cuarto? se cogieron todo el cuarto esa es otra investigación pero bueno eso es lo que estamos diciendo la forma que hicieron y lo que se llevaron pero están ya sometidos dos coroneros pero no basta con eso esto hay que ampliarlo hay que concluirlo y este grupo de alemanes le pide al presidente de la república al jefe de la policía y al procurador que aclaren esto que le devuelvan el dinero y también el senador Francis Vargas de Puerto Plata insiste en que esto se investigue a fondo no solamente por el tema de la seguridad ciudadana sino como puede afectar al turismo y felicitar al gobierno por el inicio de la jornada extendida que ahora va a abarcar 567 escuelas esto tiene dos elementos importantes primero habla del cumplimiento de lo que fue una promesa de campaña el que escuchaba al entonces candidato Danilo Medina hablaba hablar de de la jornada extendida parecía como un sueño parecía como una utopía pero no comenzó como un plan piloto se fue aumentando y de este año escolar que concluyó ahora en mayo junio pasado que habían 900 centros escolares ahora va a abarcar a 567 centros escolares en el 2013 y se espera que para el 2016 se incluya el 80% de los estudiantes imagínese para usted como padre lo que significa tener a su hijo estudiando de 8 de la mañana a 4 de la tarde en un ambiente que suponemos que debe ser seguro con una mayor carga con un mayor contenido académico con desayunos almuerzo y meriendas resueltas y además suponemos no tenemos la seguridad de que esto sea así pero en los sistemas privados donde ahí está tan extendida donde los estudiantes salen a las 4 o 5 de la tarde se supone que lo ayuden con actividades o lo apoyen con actividades extracurriculares y también con la realización de las tareas esto le garantiza buena alimentación a estos muchachos seguridad durante el día y le permita a los padres papá y mamá la abuela los que estén a cargo de estos jóvenes trabajar con la seguridad de que los muchachos no van a estar haciéndolo indebido en la casa solos así que felicitamos al gobierno felicitamos al equipo anterior que estuvo trabajando para que esto sea posible y al nuevo ministro de educación y un saludo